¡Nos vamos con toda la tierrita! ¡Suéltate! Un ramo de flores, de semicolores Sueño que se vuelve todo mi país Por los cuatro puntos van apareciendo Y si me voy sintiendo feliz, muy feliz Veo por el norte, lirios y azucenas Matos de marías, rosas y estromelias Por el occidente, jazmines, bombones Por cintas, cecillas, galeados, cenones Y por todo el centro, un lacito de amor Y por todo el centro, un lacito de amor Y por todo el centro, un lacito de amor Y por todo el centro, un lacito de amor Con ramo de flores, de semicolores Sueño que se vuelve todo mi país Y quisiera estarme así para siempre Porque nunca, nunca me vi tan feliz Por el sur, violetas, orquídeas, geraños Pastos, margaritas, cartuchos y nardos Y por el oriente, novios, de azaleas Cintas, amapolas, azares y precies Y por todo el centro, un lacito de amor Y por todo el centro, un lacito de amor Y por todo el centro, un lacito de amor Y por todo el centro, un lacito de amor Y por todo el centro, un lacito de amor Vamos El ramo de flores, de cien mil colores Sueño que se vuelve todo mi país Y quisiera estarme así para siempre Porque nunca, nunca me vi tan feliz Suenalo Uy, nos fuimos de rumba Uy, con Don Paco y Don Jorajito Y ole Tengo a Doña Antonia vuelta a una begonia Al bujo Miguel convertido en clavel A Betty Marina como clavellina Haciendo cirazoles a Lucha y Manuel Lucila está hecha una bugambila Bartón, un gladiolo, José, un tulipán Amale a una, dale a Crisanto, a la Panto Memo, Crisantemo y tan, 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 tan Y por todo el centro, un lacito de amor Todos, se me valen un lacito de amor Todos, se me valen un lacito de amor Y por todo el centro un lacito de amor Todo se me vuelve a dejar el flor Y por todo el centro un lacito de amor